Bajo la responsabilidad social y medioambiental que caracteriza al Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, Sira, Unang Managua, presentamos el siguiente proyecto como alternativa de aprovechamiento del recurso hídrico, donde el planeta Tierra y sus diferentes formas de vida sean los beneficiados. El proyecto de aprovechamiento del efluente de agua destilada está basado en el proceso de destilación. Este proceso de destilación es utilizado en las diferentes industrias, en todos los laboratorios que se realizan ensayos, es utilizado este proceso para purificar el agua que se utiliza como materia prima. En este proceso de destilación, el agua que se destila es el agua del sistema de agua potable que viene por acá. Entonces, el agua ingresa al sistema y pasa un proceso de purificación. Esa agua está a altas temperaturas. Al encontrarse con un flujo de agua fría, se genera un vapor. Ese vapor pasa por estas conexiones y aquí estamos conectando el agua destilada. Aproximadamente, se producen 3 litros de agua destilada por hora. Y para eso, para producir esos 3 litros, nosotros estamos utilizando 60 litros de agua. Ahora, una vez que el agua pasa por el proceso de destilación, ahí se genera agua de desecho. Esta agua de desecho anteriormente pasaba por esta manguera y iba al alcantarillado. Hicimos una conexión al destilador. Esta conexión nos lleva a los reservorios o a los tanques. Un dato importante es que por cada litro de agua destilada se están desperdiciando 20 litros. Este proyecto da respuestas a los ODS 3, 6, 12 y 14 referidos a la salud y el bienestar, agua potable y saneamiento, producción y consumo responsable y vida submarina. Al ver esta problemática, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo que se realizó fue la toma de muestras con el objetivo de comparar el agua que salía del fronte del destilador con la que se tiene la conexión domiciliaria para su posterior procesamiento, tanto físico-químico como bacteriológico. Obtuvimos un resultado satisfactorio y se puede decir que el agua que sale del destilador no es nada más ni nada menos que la misma agua de la conexión domiciliaria, solo que es un poco más caliente. La relación sobre calcio-magnesio está dentro de los límites máximos permisibles. Se realizó lo que es el ensayo bacteriológico, lo cual se encuentra bajo los límites máximos permisibles de la normativa CAPRE, con lo cual no representaría ningún efecto dañino hacia la salud del ser humano. La calidad del agua nos permite hacer uso de esta para amplio uso. Entre ellos está la implementación en sistemas de riego, limpieza tanto de vehículos como de áreas verdes y de vacíos. Asimismo, el proyecto está pensado para la reutilización de desechos, está pensado con materiales reutilizados provenientes del mismo centro y asimismo se cuenta con una gran viabilidad económica, puesto que fomentamos lo que vendría a ser la economía circular al reutilizar desechos. Nosotros con este proyecto también estamos contribuyendo a que más familias de la ciudad de Managua dispongan de este vital líquido durante las horas del día, porque vamos a reducir el consumo de agua en 250.000 litros anuales. Queremos promover la réplica de este modelo en otros laboratorios nacionales que disponen de un sistema de destilación de agua. Con el proyecto nosotros estamos en coherencia con nuestra misión, nuestra visión, con el reglamento de política ambiental institucional de nuestra universidad, la UNAM Managua. Cira, a través de este proyecto, está contribuyendo a la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, ya que estamos reduciendo el consumo de agua de las fuentes subterráneas. También estamos en correspondencia con la política nacional de cambio climático, con el Plan de Acción de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Además del Plan de Ocona Política de Producción Más Limpia. Como ampliación del proyecto, se ha identificado una nueva oportunidad para maximizar el aprovechamiento del agua recolectada en la creación de huertos y el riego para preservar las diferentes áreas reforestadas a nivel nacional. Somos UNAM Managua.